Realmente no sé cómo empecé este video. Realmente no conocía tanto a Technoblade. Lo seguía, obviamente. Lo vi en sus videos de la Guerra de las Patatas, la Top Potato War, y vi alguno de sus otros videos. Nunca fui, se fue el número uno, pero sí le seguía el rastro. A mí me parecía alguien muy interesante y muy copado. Lamenté cuando escuché que tenía cáncer. Y me alegre cuando vi que estaba teniendo tratamiento y que lo podía pagar. Realmente pensé que se iba a recuperar. Y hace relativamente poco del tiempo de grabado de este video, subí un video... Hace poco del grabado de este video, subí un video de los padres diciendo que falleció. Es una pena perder a un youtuber y más a alguien tan alegre como Technoblade. O sea, es impresionante lo que hizo. Y es... Era ahora bastante joven. Hacía en 1999. Era un año más chico que yo. Hacía en el 98. Tenía solo 23 años. Y tenía los recursos para poder salir, pero no. Yo hablo como... Alguien que tuvo su abuelo en cáncer. Y también no salió. Fue hace muchos años. Pero... Aún duele. Y también tuve un primo que por suerte se pudo recuperar. Pero Technoblade, por desgracia no. Entonces yo, en vez de hacer un video... Más... Es serio. Porque es un... Es un tema todavía. Pero bueno. Decidí hacer algo en su honor y hacer un pequeño datapack. Que no... Hago hace mucho. Entonces como eran, estoy rodeado de cerdos que tienen... Su nombre y su honor. Vuelan. Son indestructibles. Y... Bueno. Son indestructibles en... En su lugar. Bueno. Nadie puedo limpear. Y si llegan a modelir, dejan una corona y una patata. Y... Dejé también... Un trigger. Para... Para si tienen... Conmemorar Technoblade en sus mundos. Solo tienen que hacer un... Trigger. Tecnostatue. Y ya se pone automáticamente. Con sus partículas. Con su... Con su túnica. Con su patata. Y espada y diamante. Y esperemos que... Donde quiera que esté. Salude hacia nosotros. Tecno nunca muere.